MIGUITO CHANCHI MIGUITO CHANCHI MIGUITO CHANCHI MIGUITO CHANCHI bueno amiguito hay un problema yo no me he cepillado pero MIGUITO eso esta facil ve tu cepillo hasta que yo te espere esta bien amiguito yo me voy a cepillar pero esperate aqui no hay agua yo voy para allá afuera MIGUITO CHANCHI me voy a cepillar aqui afuera esta bien amiguito me voy a cepillar aqui afuera esta bien amiguito esta verá me voy a cepillar rapidisimo pero esperate esto no entiendes esta verá lo que yo voy a hacer este problema lo voy a hacer yo recibiendolo esta verá este problema lo voy a hacer recibiendolo de una vez me voy a cepillar porque me esta esperando pero esperate no quiere eso ya la pat 2500 el abrazo ¿cuanto si me va a funcionar? la verá si no me funciona me va funcionar yale estaANTimilla la verá si esta no me funciona me funciona la otra que se mueca listo fuera ¡Dale! Tampoco me funcionó. Esta va a ser la ganadora. ¡Dale! Tampoco funcionó, esta porquería. ¡Para Marqués, le das rápido! ¡Operate, amiguito! ¡Que ya casi está en vida! ¡Corre, corre! ¡Que ya yo quiero jugar! ¡Oh, caray mío, rápido! ¡Me están esperando! ¡Para Marqués! ¡Ya si está listo! ¡Soy! 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 ¡Pues por qué está saliendo! ¡Ya está saliendo! ¡Cállate! ¿Por qué no quieres salgar? ¡Para, espérate! ¡Si ya me voy sin cepillar! ¡Mi amiguito Chachi no será cuenta! ¡Ya sigo a jugar! ¡Mamiguito! ¡Ya estoy listo! ¡Ya lo amiguito! ¡Ya tu propio pillado! ¡Para, amiguito! ¡Cuele! ¡Cállate! 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 ¡Abunda la caca!